hola amigos bienvenidos a todos vamos a empezar con el primer golpe el primer golpe va a ser un jab avanzamos y metemos el jab segundo golpe va a ser un cruzado luego de acá vamos a hacer un esquive con una diagonal hacia la derecha y sacamos el tercer golpe que es el cross el cruzado cuarto golpe un hook y el quinto golpe vendría a ser una low kick como ves lo podemos hacer lento para posteriormente empezar con la velocidad y te suscribes y activas la cámara de notificaciones como ves acá la diagonal y completamos los cinco golpes ahora empezamos a meter un poquito más de velocidad dejas tu like ya sabes suscríbete y comparte el contenido para llegar a muchas más personas espero que les haya gustado la combinación vos nos vemos hasta la próxima